Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake, aquí estoy, hola y además, jugando al de ley y no hacer la mayor as más que en el último episodio. Hicimos la quest de Anjo y Café totalmente entera, todas las posibilidades, y terminamos estando casados y corriendo porque necesito, eh... Necesito llegar a la torre del reloj antes de que pase este minuto y medio, que ralentizar el tiempo creo que se ralentiza por 3. Me parece que un segundo del juego son 3 de la realidad, a diferencia de cuando no está ralentizado que un segundo del juego es un segundo de la realidad. Y lo que voy a hacer es irme corriendo, 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 corriendo a la... a esto, a la torre del reloj porque cuando quedan 5 minutos se abre. Y bueno, podéis darle la lágrima de la luna al tío que está aquí, creo que me da tiempo, podéis darle la lágrima de la luna al tío que está ahí y saltar en Deku, pero siendo Link o siendo Zora es lo suficientemente alto como para saltar esto por sí mismo y ahora que está esto abierto podemos entrar sin problemas. Vale, y no me sé la canción que tengo que tocar, pero bueno, no importa. ¡Hermana! ¡Tael! Pantano, montaña, océano, cañón, deprisa, los 4 que allí se encuentran, tráelos aquí. ¡Oh, Dios mío, qué malo es que es su amigo, menudo te atázame, tío! ¡No hables de eso, hada estúpida! ¡Oh, my dog! ¡Eso es! ¡No voy a dejar que las cosas sigan el camino que esperabas! ¡Bien, lo que quieras! ¡Aunque vinieran ahora, no serían capaces de detenerme! ¡Solo mira hacia arriba! ¡Si es algo que se puede detener, intenta detenerlo! ¡Oh, my dog! Vale, ya está llamando a la luna. ¡Madre mía! ¡Madre mía el griteo que mete! Me ha dejado suerte y todo. Pienso que tengo solo una licora al puesto. A ver, no hay que hacer nada. Tenemos cinco... ¿Nos dan cinco minutos extra para esto? Aquí no hay que hacer nada. Simplemente tocar la oda al orden, que yo sepa. Así que vamos a ver que recuerde yo cuál es. No, no... A ver, es esta aquí. Derecha, bajo, a... Abajo, derecha, arriba. Derecha, bajo, a... Abajo, derecha, arriba. A ver. Derecha, abajo, a... Abajo, derecha, arriba. No. Derecha, abajo, a... Abajo, derecha, arriba. La ha tocado, ¿no? A ver. Eh... Sí, abajo, derecha, arriba. Algo le estoy haciendo mal. A ver. Abajo, derecha... No, espera. Derecha, abajo, a... ¿O es que estoy haciendo? Derecha, abajo, a... Abajo, derecha, arriba. ¿No se quiere tocar? Pues quizás tenga que darle al bicho este antes. ¿Dónde estás? A ver, a ver. Tengo cinco minutos de todas formas, así que tampoco me preocupo, pero... Quizás tenga que darle con la flecha o algo. A ver. Ahí no me dice nada. Taya, ¿me dices tú algo? ¿Quieres decirme algo? No, no. No me dice nada, Taya. Quizás tenga que darle con flecha de luz. Vamos a probar con la flecha de luz, ya que el objeto último va a borrar, pero... Esto ha brillado, resto de cosas. Ha brillado. A eso ha brillado. Tengo todas las máscaras. Y... ¡Ha brillado! Yo no entiendo nada. A ver. Voy a intentar de tomar con las máscaras de luz. O sea, con la flecha de luz. No vas a sacar nada bueno de ahí. Jejeje. Pero ya le he disparado con la flecha de luz y ha dicho eso. Y... Quizás con el gancho. En plan, tenga que... ¿Quitarle la máscara o algo? No sé qué estoy haciendo. ¿No vas a sacar nada bueno de ahí? No. No tengo que hacer eso. Vale. Entonces... ¿Estoy tocándola mal o algo? ¿Me he fijado mal? Derecha, abajo, A. Abajo, derecha, arriba. Derecha, abajo, A. Abajo, derecha, arriba. A ver. Ahora. ¿Qué ha pasado antes? ¿No la estaba tocando bien? ¿Estaba haciendo... Abajo, izquierda, arriba o... Derecha, abajo, arriba. No sé qué es lo que estaba haciendo. ¿No? En fin, da igual. ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué ha pasado antes? ¿Es un problema? ¿Está bien? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué ha pasado antes? Derecha, abajo, arriba. ¿Este había pasado antes? ¿Qué ha pasado antes? ¿Está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. El papel de este muñeco ha terminado. No puede ser, entonces la luna... Será tragandero. ¡Consumiré, consumiré, consumiré, consumiré todo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y aquí estamos en el El único árbol No sé, estamos dentro de la luna Me mola un montón este mapa Esto, imaginaos como se tiene que ver esto En plan remasterizado Tiene que verse epiquísimo esta zona de aquí Es tan colorida ya en el juego de por sí Que Tiene que ser genial En fin, aquí vemos a varios niños Vamos a hablar con todos ellos Me interesa que me den la máscara de la fiera de edad Ya que tengo todas las máscaras Vamos a ver que máscara tienes tú Vamos a hablar con estos niños primero de aquí Ah, que buen tiempo, ¿verdad? Máscaras, tú tienes muchas ¿Tú también no serás un vendedor de máscaras? ¿Aquí dónde salen los vendedores de máscaras? Entonces jugaré contigo, así que las máscaras Dame alguna Pulsar está para abrir el inventario Elija y usa un objeto con C Vale, ¿qué máscaras queréis que le dé? Vamos a empezar con yo que sé Vamos a ponernos varias máscaras Y vamos a ponernos esta La máscara del cartero Y la máscara de piedra Por ir dándole alguna A ver Más Vale, vamos a darte más Oh, me voy a quedar sin la máscara de conejo Gracias, eres una bella persona, ¿no? El escondite Vamos a jugar Bien, yo me escondo Oh, me voy a quedar sin máscara de conejo Ya veréis Y voy a llorar mucho si me quedo sin ella A ver, vamos a jugar al escondite De esta forma esta es la última que voy a dar La de conejo La que más utilidad le doy A ver Magia Más magia ¿Para qué quiero tanta magia? Y yo que no he hecho Lo de las hadas Sí que no lo he hecho Lo siento, gente Pero me niego a hacer Lo de las hadas Así que Quizás no me tenía que haber metido por aquí ¿Verdad? Esto me lleva para arriba Y probablemente tenía que ir más para abajo Pero bueno Por ir viendo un poco Qué es lo que hay que hacer Como lo haya liado ya Pues sí No tenía que haberme tirado ahí abajo Y me he quedado sin Dos de mis máscaras A ver si está el niño otra vez Espero Si no lloraré Lloraré las penas De mi corazón enamorado Lloraré 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 Vale, ahí está el niño Vamos a hablar con él Espero que no me pidas máscaras de nuevo Si no, me enfadaré mucho A ver Aquí estás ¿Jugamos de nuevo? Sí Vale Escondito, vamos a jugar Bien, yo me escondo Ah, por cierto ¿Este tiene la máscara? ¿No tiene la máscara del toro? Creo que tiene la máscara del toro Me ha parecido a mí Vale Vale, pues vamos a tirarnos por aquí Supongo que esta vez lo que tengo que hacer Ah, no, no es tirarme Es continuar por el camino Genial Ah, vale Para este Ah, la máscara de Goron Claro O sea Este es el del segundo El del toro Y tiene la máscara de Goron Tiene sentido Vale Vamos a ver si hago esto Su alfa cree que Me va a salir bien Por el tema de que Tengo buen manejo con el Goron Vamos a ver, la verdad No tengo yo muy claro De que esto me vaya a ir tan bien Así de buenas a primeras A ver Ah, vale Ya sabéis lo que tengo que hacer Me he dado cuenta Tarde De que lo que tengo que hacer Es chocarme con los cofres Pero bueno Vamos a volver a intentarlo A ver si Ah, magia para mí Y lo que tengo que hacer Es chocarme con los cofres Vale Vamos a tirar Vamos a que se vea bien Así Bien Y vamos a tirar hacia delante Ahora sí A ver Y Pumba Uy, justo Madre mía Ah, ah, ah Vale ¿Me dan magia al menos infinita? Sí Vale, bien Me dan al menos magia infinita No pierdo corazones Y ya sé que es lo que Ahora sí sé lo que es lo que tengo que hacer Vale Vamos a tirar para adelante Ahora Y Y Aunque así Esto lo veo bastante complicado De hacer Vale Genial ¿Por qué no pasamos directamente Vale? Lo voy a intentar Y esta vez me va a salir a la primera Y vais a ver por qué Porque soy lo más Una de las personas más inteligentes del mundo Y yo intentando mover a este Para hacerlo más fácil Y si lo dejo quieto Simplemente va solo hacia adelante Y hace todos los saltos el solo Lo cual pues podía haberlo hecho antes Y me ahorraba pues muchísimas complicaciones Porque llevo intentándolo 12 minutos de reloj Y no se me ha ocurrido hasta ahora Dejarlo quieto sin tocarlo yo solo Sí Así de inteligente soy Pero gente Ya me iréis conociendo poco a poco A ver Este salto de aquí Ya no es tan difícil Es simplemente hacer Hacer ese Hacer eso Hacer eso de ahí Hacerlo hasta el final Esta vez sí Lo voy a hacer Enseñaré Enseñaré en el que lo consiga Pero ya con mucha más tranquilidad De ver que puedo hacerlo Y no de tirarme 10 minutos Intentándolo una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez No de tirarme 10 minutos Y ahora sí Esto es el fin He llegado Una pieza de corazón Yo no quiero una pieza de corazón Quiero que me acabáis dando la fiera deidad Bueno una pieza de corazón Tengo que hacer un trozo por ahora Vale Y esto es donde Aquí espero ¿Está aquí donde tenía que llegar o...? No lo sé Quizás tenga que continuar Puede que tenga que continuar Vamos a ver Qué dice Ante la piedra de la verdad Aquella Menos mal que todavía Me he quedado con la máscara Porque si no Ya no podría verlo Me voy a quedar con las que Piense que no van a tener utilidad Y ya está A ver Vamos a ver qué dice Eh, mirad La piedra mística La piedra mística responde a la máscara Y te habla Pero sus palabras se oyen en secreto Parece que la granada de la ciudad Tenía la careta de granada Ok Ah, esto por siquiera Volver atrás en el tiempo Me imagino Bueno, voy a hacer aquí Un sebestate Por si me caigo O no tener que volver A repetirlo todo O lo que sea Porque no sé si aquí Donde tengo que continuar Voy a hacer aquí el sebestate Y voy a tirar para adelante Y esperando, esperando Que yo que sé Que no tenga que repetirlo todo O que Veis que por esto Por esta, puto Me caigo Ah, vale, no Esto es para Para volver hacia atrás Entonces ya he hecho Lo que tenía que hacer Esto era solamente Para un trozo de corazón Yo quiero la piedra de edad Bueno, no importa Vamos a tirar para adelante De hecho puede que la piedra de edad Vamos a probar Y... Vale Vamos a probar a ver Qué hay por aquí Porque por aquí se ven más zonas Pero no sé realmente Si alguna vale para algo A ver Vamos a meter Vamos a ver tranquilamente Por esta de aquí No me quiero caer Y vamos a ver Qué dicen estas dos piedras de aquí De hecho Allí no hay una puerta Allí delante Allí hay una puerta Hijos de perra Vamos a ver qué dice esto de aquí A ver Acércate Mira La pirámide que habla Parece que Camaro El bailarín de fantasma Tenía... Ah, vale Esto es sobre el tema De quiénes tienen las caretas Y demás Vale Vamos a meternos Por aquella puerta de ahí Que parece que está ahí escondida Maldito sea Vale No me quería poner la máscara de Goron Pero vale Me la pongo Ah, de hecho La necesito Vale La necesito Menos mal que me he dado cuenta Lo que pasa es que Vale Llego sin problema De aquí No sé si eso Te teletransporta al principio O algo Así que Voy con cuidado De no pisarlo Y vamos a ir A hacer este salto de aquí Y... Sí Me imagino que la haré Vale Espero que esto fuera Lo que tenía que hacer Por el amor de Dios Sí Aquí está el niño Vamos a hablar con él Esa máscara aquí Vale, vale Borde de mierda Me encontraste Quiero más máscaras Vale Pues vamos a darle más máscara Vamos a ver qué podemos darle Vamos a darle Esta de aquí Y esta de aquí Que son las que creo que no van a tener más usos Vale Una para ti Probablemente sean como 6 máscaras por niño O yo qué sé Son 23 máscaras En total más máscaras Vale, yo te doy más máscaras Tú no te preocupes Gracias Ejeje, gracias Eres muy majo ¿Puedo hacerte una pregunta? Tú ¿Qué te hace feliz? Que lo que te hace feliz Le hace... Que lo que te hace feliz Le hace feliz a los demás Vaya Esto tiene pinta Del final ser un poco Existencialista Pero bueno Vale, ya hemos hecho El primer niño Vamos a volver a hablar con él Por si acaso Más que nada Por ver si nos dice ¿Quieres volver a jugar al escondite o no? O ya no quieres jugar al escondite Con nosotros Que es lo que me interesa saber Por saber si Así termina Su parte o no Vamos a probar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah ¿Ha desaparecido el niño? Lol, lol, lol ¿Ha desaparecido? Pues vale Vamos a buscar al siguiente niño O quizás... Ah, vale Aquí Este es el de... El último Este es el de la cuarta Vale Vamos a hablar con él De la cuarta morra Ah, qué buen tiempo, ¿verdad? Máscaras Tú tienes muchas Tú también ¿No serás un vendor de máscaras? Entonces jugaré contigo Así que las máscaras Dame algunas Vale O sea Ah, le tengo que dar Cuatro de estas de aquí Tengo veinte No sé En fin, da igual El de las bombas Y las máscaras nocturnas Que no creo que las vaya a usar más Vamos a dársela al niño este Ala Más Vale, vale Más, toma La de conejo no te la doy La de conejo es mía Más Más ¿Quieres más máscara? Madre mía Este es que glotón Vale La de rana Y la de los olores Que tampoco creo que las usé nunca Toma pa' ti Más Madre del amor hermoso ¿Cuántas quieres tú? Cuatro máscaras Me has pedido ya Gracias Eres una bella persona, ¿no? El escondite Vamos a jugar Bien, yo me escondo Otro que quiere jugar al escondite Socorro Espero que no sea igual Yo Espero que no sea igual Con el tema de la máscara de gorón Porque me meto un tiro Un tiro aquí mismo No, creo que no Vale, vamos Vamos a ver qué hay por aquí Rupias Rupias ¿Para qué me dan rupias? Vale Es siempre el objeto que te suelen dar por aquí El que suele ser útil Magia Genial, es magia Pero vamos a ver Que van a ser flechas o algo, ¿verdad? No, lo sé Vamos a probar Creo que el de gorón Es el minijuego más difícil Así que realmente ya no estoy tan preocupado ¡Eh! ¡Ey! Estoy de lucha ¡Bien! Es un minijuego de lucha Vale, como me violen Tengo nada A ver, no me gustaría perderla ya Estoy reservando el hacha para el boss de la... ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Hijo de perra! Ah, tampoco me ha hecho mucho daño Ya está Como tengo la espada mejorada Pero estoy reservando la... Eh... El hada para el boss de la mamorra Porque solo tengo una De tres botellas que tengo Pero bueno Y... La máscara de la verdad Pasando del tema Y vamos a ver qué dicen aquí ¿Otro boss? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡El garo! Este era el que tenía que esquivarlo primero Pero... ¡Oh, genial! Empezamos bien Este era el que primero tenía que esquivar Y si me da un par de golpes más Aún se besté ahí Vale ¡No! ¡Hijo de puta! Otro golpe más y se besté ahí En serio No pienso perder un nada Contra esto un poquito de aquí A ver ¡No! ¿Por qué ha desaparecido? Toma, come puta ¡No! Me lo he comido Genial Come puta En fin, yo ya no sé lo que digo Ah, bien, 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 bien Come espada Me ha vuelto a dar No, no me quería que se me diera Vale Come espada ¡Oh, my dog! No sé cómo me he esquivado eso siquiera ¡Oh, my! ¿Cómo me da eso, tío? Eso no me tenía que haber dado A ver, a ver, a ver ¡Oh, my dog! Vale Voy a hacer el sebesté ya Oh, que sí Oh, vamos, que no lo voy a hacer No me quiero morir contra el bicho este No quiero perder el hada En serio Madre mía Asco de garo En serio Les he cogido muchísimo odio Yo he hecho el sebesté para nada Pero le he cogido muchísimo, muchísimo odio a los garos ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿Ha hecho lo que creo que me ha hecho? ¡Qué cabrón! ¡Me ha explotado el bomba al final! ¡Qué cabronazo de mierda! Vale Esto es fácil Es obvio lo que tienes que hacer Simplemente con el gancho ¡Qué hijo de puta! Lo que me ha hecho Casi me mata con eso, ¿sabes? Me hubiera matado Me hubiera estado riendo esta mañana A ver Coge Ahí, ahí Engánchate Muy bien, Link ¿Y qué tendrá? Espero que tenga un hada o algo para curarme Obtiene un manojo de 30 flechas Yuju Viva, viva Toma Voy a morir Genial Un bicho gigantesco Y yo con un cuarto Corazón voy a hacer un save state Pero vamos, que va a dar igual Voy a morir igualmente En fin, vamos a probar Suerte Pero vamos A ver Así empieza la batalla ¿Y de este me puedo proteger? Oh my dog Das miedo ¡No! Oh my dog Me he muerto Vale Vale, ya sé un poco cómo va Es que tenía que averiguar cómo iba, gente No me lo podéis reprochar ¿Le puedo meter un golpe antes de empezar? No ¿Me puedo proteger con el escudo? No me puedo proteger con el escudo Estaba bien saberlo Era algo que necesitaba yo saber Lo he hecho Esa era de prueba Esa era Esa era de prueba Vale ¡No! ¡Juego! ¡Oh my dog! Cómo me lo he esquivado Cómo me lo he esquivado ¡Oh my dog! ¡Oh my! Ah, vale Lo he hecho ahí mal Bueno, no importa ¡Oh my! ¡Oh my! No sé cómo me lo he esquivado Madre de labor hermoso Vale, ya está ¡Ay no! Que ya está Una polla Ahora le he quitado la armadura Otro Seveste Yujú Yujú Nanananananana Nanananana 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 ¿Por qué solamente se pone roja A una parte de armadura? No lo entiendo Vale, ya está Vale, ni me hacía falta el Seveste Para este ¡Madre! Espera que a ver si me va a explotar algo ¿Sabes? Ah, y espera ¿Y este? ¿Por qué el cofre este está aquí abajo? ¡Oh! Madre del amor hermoso Con los minijuegos A ver Y este tiene Obtiene 10 bombuchos No lo he usado en todo el juego En fin Vale ¿Y cómo me esperan que me suba ahí arriba? ¿Me puedo subir de alguna forma? ¿Puedo engancharme a las piedras estas con el gancho? No Espera Estoy escuchando algo ¿Dónde? A ver ¿Cómo subo hacia arriba? Me ha parecido Escuchar algo antes Pero no tengo ni Ni papa idea A ver Quizás con esto Vamos a intentar darle Aquello de ahí Si no, no puedo hacer otra cosa Por el cofre Podría estar el cofre arriba Y Hacíamos lo de antes Pero bueno Esto le he dado yo antes Ahí le voy a dar Y nada Simplemente hace ruido Pero no vale para nada más Y no sé para qué mandar las flechas antes Vale No sé cómo subir arriba Dame un segundo Ah Vale Espera un segundo No, creo que Creo que es con las bombchus ¿No? Que me dan ¿Pero por qué me dan 10? A ver Vamos a subir Vamos a ponerlo ahí ¿Dónde va? Ah Ah Vale Ahí a la pared Vale, vale, vale Madre mía Y además Tengo que cronometrarlo ¿No? Genial Ah Porque no tengo la máscara de las bombas Vaya No tengo la máscara de las bombas Mira que ya le he dado Y me venía Me venía Me servía ahora En fin Vamos a soltarla ya Vale Un poco menos de tiempo Un poco antes de que empiece a parpadear Me imagino yo que eso será lo que tenga que hacer Vale Un poco Un poquillo menos He hecho un CV Estoy por si acaso Me quedo sin las bombchus estas Hoy no sé si flechas de fuego O algo servirían Vale, eso es lo que tenía que hacer Perfecto Y por eso eran las flechas ¡Qué hijos de perra! ¿Y qué pasa si se te acaban? ¿Puedes volver para atrás o algo? O te quedas encerrado para siempre En fin Vale, vamos a darle a O si se te acaban las flechas Dime tú qué haces Yo sobre todo con mi puntería Se me podrían acabar todas perfectamente ¡Ahora! ¡Uf! Y aparece una escalera ¡Madre mía! ¿Y sabéis qué es lo más gracioso? Que me quedan tres cuartos de corazón Y todavía queda un boss más Para terminar seguro No creo que esté el niño Ojalá esté el niño Al terminar esto Pero que va A ver ¡No! ¡Ay! Un trozo de corazón ¡Ay! ¡Qué bien! El trozo de corazón Me lo va a recuperar todo ¡Yujú! Tiene un trozo de corazón ¡Bien! Me venía perfectísimo ¿Y qué pasa si doy la máscara de la verdad Y no puedo hablar con este tío de aquí Vamos a ver qué es lo que nos dice A ver Y ahí A ver Ahora Parece que el propietario Tiene la curiosidad Tenía la careta aquí A ver Vamos a ver qué Qué hay Ah, vale Necesito ¿Cuántas me quedan? Me quedan Me quedan tres Madre mía Aquí sí que voy a necesitar Hacer un save state Porque Si no Mal vamos Voy a hacerlo aquí Vale Y Vamos a darle ya A ver si llega Y Y Y Que va Madre mía Además tengo que esperar bastante más tiempo A ver Ahora Vamos a ver si llega 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 Y Explota justo en el sitio Perfecto Y este con magia y flecha Madre mía O sea Con magia de flecha de fuego Menos mal que no he gastado la magia Pero vamos Que no Muchas cosas hay que hacer yo veo Vale Vamos a Hacerle un poquillo más de la ello Si no Para mí que no Llega Y Desde aquí sí Si le doy Vale Uff Y Se le da directamente De eso me recordaba Del templo de Del templo del hielo Y ahora sí podemos Entrar por esta puerta Y El niño con la careta Bien Vamos a hablar con él Y me pedirá más careta ¿Me encontraste? Eh Quiero más máscaras ¿Más todavía? A ver Las máscaras de la verdad Ya no las voy a querer Esta tampoco me interesa Fuera Venga Vamos a darte máscara De hecho la única máscara Que he usado casi Es la máscara de conejo Más Eh yo te doy más máscara Ah Más todavía Pero cuántas quiere este niño A ver Vamos a darle esta Y esta de aquí Me voy a quedar sin máscara A esta altura A ver Toma esta para ti Más todavía Otra Pues este quiere cuatro Pues vale Jeje Jeje Eres muy majo Un ¿Puedo hacerte una pregunta? Tu cara verdadera ¿Qué clase de cara es? Eh La cara bajo la máscara ¿Es tu cara real? Madre mía Madre mía Hay un montón de creepypastas Sobre Sobre Los temas de los niños Esto La verdad es que No sé Nunca lo había llegado a ver Los diálogos que decían los niños Y están bastante chulos Sé que el episodio iba a quedar largo Pero quiero terminar este episodio Consiguiendo la máscara de la fiera deidad Así que vamos a hablar con otro de los niños Con ese no vamos a hablar Con ese que tiene la máscara de mayor ¿Es contigo o no? ¡Contigo no, bicho! Eh Tú eres el primer boss No, vamos a hablar contigo No, eres el tercero Ah, qué buen tiempo, ¿verdad? Máscaras Tú tienes muchas Tú también no serás un bello de máscara Entonces jugaré contigo Así que las máscaras Vale, vamos a darle máscara Vamos a darle la máscara Que vamos a conseguir La careta de novios Qué penilla Vale, venga Vamos a dártela Esta para ti Más Vale Espero que este solamente quiera dos El que si quiere cuatro Me queda así ¿Más? ¿Con más máscaras? Yo no sé si esto lo estoy haciendo bien Pero bueno El siguiente me va a pedir cuatro máscaras Gracias Ah, vale Este me pide tres Ah, vale Y el de la primera mamorra me pide uno Por cada mamorra Me pide X máscara Vale, vale Lo entiendo Lo escondito Vamos a jugar Bien, yo me escondo Eh, tiene sentido Ya lo pillo Vale Entonces tampoco me preocupo tanto Van a ser las máscaras justas Dos Más cuatro Seis Más nueve No, sí Dos Más cuatro Seis Más seis Doce Más doce Veinticuatro O sea, más ocho Veinte Yo no entiendo nada En fin, da igual Agua Vale Eh, vamos a ponerlo en la máscara de Zora Aquí Muy bien Vamos a ponerla Supongo Vamos, para esto me imagino que irá mejor ser Zora Menos mal que no esté dando estas máscaras Que no sé si se pueden dar Supongo que sí Genial Vale, esto es Elige el camino que tú quieras Eh, menos está guay Tiene pinta de ser entretenido Me falta el del Deku después Eh, vale Pues por aquí Yo no tengo ni pajo a la idea Seguro que es derecha, izquierda, derecha Y ya está Pero bueno A ver Y Esto no ha llegado a ningún lado No tiene pinta de que eso sea por detuviera que ir Pero bueno Oh, he rebotado Uy, una moto Hola Eh, me ha sacado, ¿verdad? Sí, he vuelto a empezar Perfecto Vale, vamos a empezar Vamos a hacer Izquierda, derecha, izquierda No sé por qué me da a mí eso Me da eso buena intuición Izquierda, derecha, izquierda Vale, venga Empecemos Izquierda Si no, empiezo a hacerse besties también a troche y moche Derecha Ahí veo el otro camino Eh, izquierda Y derecha otra vez Vale, he llegado a un sitio Y es donde estaba el niño LOL Os prometo que no tenía ni idea Solamente he hecho izquierda, derecha Izquierda, derecha Os prometo que no tenía ni idea de que aquí fuera a estar el niño Esa máscara, quítatela Vale, vale Ah, porque esta máscara no quiere que se la dé probablemente Me encontraste Eh, quiero más máscaras Vale, vamos a darte más máscaras Este va a pedirnos tres La máscara de conejo es la última que voy a dar Lo tengo más claro que el agua Si es la única que uso Más, ok Otra pa' ti Más, vale Y otra máscara más Que no va a ser la de conejo Vamos a darle la careta de camaro Que está ahí Que un poco, da un poquillo de canguele La verdad, no me gusta nada Y aquí está la máscara de camaro Jeje, gracias Eres muy majo ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Lo correcto qué es? Si haces lo correcto ¿Haces feliz a todo el mundo? Madre mía ¿Desde cuándo los niños dicen ese tipo de cosas? En fin Vale, y ahora nos falta encontrar El que tiene la máscara de la primera mamorra Que no sé cuál es A ver, vamos a mirar Aquí está Eh, 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 eh Ahí está Eh, vale El que tiene la máscara extraña Y diréis ¿Cuál es la máscara extraña? Todas son extrañas Pues la que era más Era, no sé Una Jejeje Oye, las variposas Podré meterlas en botellas Tampoco me interesa Pero por saberlo A ver Vamos a ver A ver dónde está El de Mayora No quiero hablar contigo Eh, eh Me falta uno Ah, vale Es el único niño que me falta Que es este de aquí Que le estoy dando toda la vuelta Para encontrarlo Pero bueno Vale, ¿dónde estás? Ahí está Está corriendo Es este de aquí Lo único que me falta Vamos a ponernos ya las dos máscaras Eh, bueno De hecho solamente hace falta ponerme una La máscara de conejo se la doy al terminar Y habéis visto Eh, en el No, no, no Ah, qué buen tiempo, ¿verdad? Máscaras Tú tienes muchas también Entonces jugaré contigo tal No quiero darle máscara Vale ¿No quieres jugar? Eh, oh Vale, vamos a quitarnos esto de aquí Si os fijáis Eh, para el de la máscara El de la máscara segunda Eh, tuve que usar al Goron Para el de la máscara tercera O sea, para el del templo segundo Tuve que usar al Goron Para el templo tercero Tuve que usar el Zora Eh, para el último Como no había ninguna máscara No he tenido que usar nada Simplemente ser Link normal Y para este Probablemente tenga que ser Link Deku ¿Veis? Que tengo que hacer el minijuego De las flores Yuhuuu Fiesta en mi casa No me apetece nada Pero bueno es lo que toca Para conseguir la máscara De la fiera deidad Vale Vamos a empezar Mmm, mmm ¿Crees que llegaré a aquel lado? Eh, vamos a entrar para adelante De hecho Me da igual Vamos a llegar a esta de aquí ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Llega, llega, llega, llega! Vale Podría haber llegado Muy triste todo Es muy triste Menos no pierdo corazones Pero podía haber llegado ¡Ah, por cierto! Creo que voy a conseguir un corazón extra Creo que sí Creo que me falta solo una pieza ¿No? Creo que sí Bueno, en fin No importa Vamos a meternos en la florecilla esta Tipi 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 Hasta si llego Muy bien Y ahora vamos a meternos aquí Y vamos a esperar a llegar a la siguiente Oh, oh, oh De hecho voy a saltar ya Y vamos a meternos en esta de aquí Aunque, sí, me tengo que meter Ah, no, vamos a coger La pieza de corazón aquella, vale Puedo llegar, no, si llego de sobra Ahora voy a coger la pieza de corazón Y luego vuelvo hacia atrás Que con esta pieza de corazón creo que ya tengo la Creo que ya tengo un contenedor extra y en vez de tener 8 corazones Tengo 9, lo cual está bastante bien No estoy seguro, vamos a verlo Y os tienen 12 corazones, sí, vale Tengo 9 corazones, yo he terminado el juego al final Con 9 corazones, yo pensaba que iba a terminar con 8 Vale, y tengo que llegar a aquel lado ¿Puedo llegar a aquel lado simplemente con esta? Creo que no, pero bueno, por intentarlo Sí, sí, llego, madre mía, esta es la más fácil De todas, más fácil Que la de Zora, incluso aunque haya tenido mucha suerte Porque en la de Zora lo que he tenido es, ah, no llego Bueno, no importa, lo voy a repetir, en la de Zora lo que he tenido Suerte más que otra cosa, pero bueno Nos vemos cuando llegue, total, para no perder Mucho el tiempo y ya está Porque me imagino que allí va a estar el niño, no creo que Después de haberme dado la pizza de corazón Ya no está el niño detrás de aquella puerta Pero bueno, en el caso, no vemos cuando termine esta parte Perfecto, pues ya estoy a este lado De lo que viene siendo El agujero inmenso Y, madre mía, ah, vale Que tengo que abrir la puerta Y aquí está el niño detrás, vale, voy a quitarme la máscara Y voy a ofrecerle la máscara de conejo Lo cual me da mucha pena perderla, pero bueno Eh, quiero más máscaras Ah, me vas a darte la Ay, no quiero devolvértela En fin, gracias, eres muy majo ¿Puedo hacerte una pregunta? Tus amigos, ¿qué clase de personas son? Ya veo, esas personas te consideran un amigo Genial, todos los putos le expliqué Estoy terminando, ahora me van a hacer llorar Que preguntas más existencialistas Que pocos me gustan En fin, el caso Eh, ya he entregado todas mis máscaras Y no tengo la máscara de la fiera de idad Y yo la quiero No sé con quién tendré que hablar ahora Vamos a acercarnos un poco Espera, ahí parece que hay algo diferente, ¿no? No parece No sé si está Skull Kid ahí normal No me... Ahí sucede algo Sí No Está el niño de Mayora Como normal Ya he dado todas las máscaras ¿Tendré que hablar con él para que me la den? Hablar con él Eh, no quiero hablar con él Quiero hacerlo en el siguiente episodio Ah, me hubiera gustado conseguir el Conseguir la máscara de la fiera de idad en este episodio Pero no quiero esto alargarlo mucho más Y si hablo con Skull Kid Me da miedo... Bueno, con el niño de la máscara Me da miedo que directamente empiece la... Empiece la... La... El boss final y tal Así que voy a dejar aquí el episodio Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente y último episodio de Mayora's Mask Nada más por mi parte Así que... Bye Bye